Podíamos elegir tres monstruos porque aquí éramos los malos y teníamos que cargarnos todos los edificios. Hemos puesto un juegazo y el juego trataba de hacer una especie de competición entre otros otros colegas nuestros de a ver quién se cargaba ante los edificios que comernos a los ciudadanos. De hecho yo creo que la versión de Amstrad, la versión de 8b porque creo que también es muy buena, la de Spectrum. No sé si salió para Mac o para Commodore. Como el teclado de Amstrad era grande pues se podían redefinir hasta clas para jugar uno en una esquinita, otro en otra y un tercero en conyote. Pues bueno este es el original como vemos que a nivel técnico es superior por supuesto al hardware de Amstrad pero tampoco es una cosa muy loca. Si acaso las fondas de pantalla está claro que se van a eliminar la versión doméstica. Lo que pasa que bueno creo que la versión doméstica la recortáis ya de fase muchísimo. No recuerdo si tiene final o no porque creo que luego se pone un poco porque se repiten mucho las pantallas y tal. La mente que estoy cargando voy a mirar. Claro que nos ofrecen los tres personajes de la recreativa. Está pasado en modo cero. Eso podemos jugar los tres a la vez. Yo sabía, yo me acordaba. A ver, ¿y con Justy? ¿Puedo jugar con Justy? No puedo jugar con Justy. Vale, jugamos con este que vamos con Justy. Vale, los tres jugadores siempre están en pantalla. Mira, nos podemos conseguir puntos comiéndonos. Bueno, yo que sé, los servicios los matan en las cocinas. Mira, un pollo, o sea. Ya me he cargado ese. Hay que saltar. No me acuerdo cómo se saltaba. A ver si quieres. Salto. No sé cómo salto. Podemos pegarle a nuestros colegas. Toma, toma, toma. Comernos los coches. Toma. O darle un palizón a los coches. Y yo creo que hay una versión más. Y eso sí, para pasar de pantalla había que destruirlo todo. Sin pulsar nada, salto. Toma ya. Ya no hace falta mirar. Ah, ahí está. Toma, tú. Transvía. Esto parece un tranvía. Toma, toma, toma. Y bueno, pues molaba. Pues molaba. A mí me gustaba mucho por el tema de que era bastante original. Yo creo que las otras... Ahora se mueven, ¿no? Pues no se mueven todavía. Bueno, para los otros que se fueran y a todo momento. Y a mí este me encantaba. Me encantaba por eso lo que era. Mira, es verdad, se convertía en humano. Y quiero que te lo podés comer. Lo que yo recuerdo es eso, ¿no? Que se ponía el ojo un poquillo pesado porque no había mucho desafío. Tampoco recuerdo si lo acabé del todo. A ver, tal. Toma, toma. A ver, voy a dar este empuñitazo. A ver si me lo cargo. Hostia, hemos llegado a 8 en la escala de destrucción de Richard. Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver, a ver, la computadora. Luego te doy muy mala leche, ¿eh? Porque vengan a partir y dices tú, pero bueno, me quedan a la ampa. Entra. Ahí está. muy chulo, muy original me he comido a alguien para recuperar energía, pues tenemos que comernos humanos a ver si puedo toma, maldito que es curioso pero en la película intentaron pasar el argumento es que no tiene argumento es una pena porque he oído que habían suspendido la película de Tetris la película de Tetris aparte de la gente que es bastante lerda y analfabeta que se ríen de una película de Tetris a una película de Tetris de la guerra fría y de cómo sucedió todo, es bastante buena porque se jugaron hasta la vida con el tema de las derechas del Tetris que hubiese sido una gran película de suspense si lo hubiesen hecho en condiciones y además que bueno que la historia del videojuego es y yo que quieras que te diga prefiero más eso que otra historia de una pareja homosexual que supera a los xenófobos por decimonovena vez porque usted lo ha visto que asqueroso el tío venga bueno pues este juego puede ser que no te guste el género de este título pero de luego no se puede decir que no es fiel a la recreativa no le falta nada vamos a meterle a este a ver si me lo cargo ya no se no se cuantas cuantas fases tiene yo lo que recuerdo es que se repetía dios se repetía otra vez hostia me han matado bueno pues hasta aquí he llegado aunque me he convertido en ser humanoide y creo que es una conversión muy pero que muy buena y más o menos a eso le doy un 6,5 yo a este le doy un 6,5 y a una de mis favoritas ¿eh?